Aquí está otro Consejo Breve de Inmigración, traído a usted por Lander Home Immigration. Si usted ha estado presente ilegalmente en los Estados Unidos a partir del 1 de abril de 1997, para hoy, es probable que tiene presencia ilegal. Eso significa que usted aplica, que si usted aplica para una visa o un green card hoy en día, ellos van a determinar que usted probablemente es inadmisible. ¿Qué es decir inadmisible? ¿Qué es la inadmisibilidad? Significa que no va a ser elegible para el green card que usted busca y o no debería aplicar para ello, o necesita pedir perdón. Necesita someter un perdón o un waiver para que perdonen el hecho. De que haya estado presente ilegalmente aquí. ¿Cómo perdonar la inadmisibilidad para poder ganar su green card? Tenemos que demostrar que usted tiene un esposo o un padre que sufriría un daño excepcional si a usted le encuentran inadmisible, o si a usted le niegan el perdón. ¿Cómo demostramos eso y qué es el daño excepcional? Pues, es decir, uno, que su esposo o su padre tiene muchos atos, tiene mucha, toda su vida, pues, está aquí con la comunidad aquí en Estados Unidos. Dos, que su padre o su esposo no tiene nada de atos a su país de origen, que sea México o cualquier otro país. Tres, demostramos y argumentamos que su papá, su mamá o su esposo o esposa sufriría económicamente. Hablamos de la situación económica de su familia. Hablamos también de lo emocional, que va a sufrir emocionalmente o psicológicamente o médicamente, si tiene una condición médica y usted cuida de él o ella. Además, demostramos evidencias de qué está pasando en su país de origen. Así que, si hay mucha violencia en su país o en su pueblo, no va a querer que su amado, su esposo, su papá, va a volver con usted y sufrir esa misma violencia. Juntamos todas esas evidencias con la aplicación del perdón, lo mandamos al gobierno, ellos lo revisan y deciden si va a perdonar el hecho de que usted estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos para que arreglamos la situación y le den el green card que usted busca. Para más información, póngase en contacto con Lander Home Immigration, su abogado de inmigración de la área de la Bahía. Lander Home Immigration. Luchamos por su sueño americano.